Pa' acostumbrar, el sabor ya no platea Me llegan a casa, no se capea Solo modelos como varea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curri y la metes Hasta que el Ebro en los gardeas baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta, y la ubico que te la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta, y saco las que hacen y los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis, cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol, y tengo cristianos orándole a Messi Tu ronca cabrón y tu no vive así Tu jeba se pasa pendiente de mi Me llama pa' darle y le digo que si Soy un hijo de puta desde que nací Tu ronca cabrón y tu no vive así Tu jeba me llama y le digo que si Yo no voy a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací así Voy al beat, tu no voy a meterle al beat Pero como que volví yo no entiendo Si yo nunca me fui Más duro que el bichao mío Jode conmigo y sale pal tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón